¿Qué quieres? Que me digas qué haces aquí, vigilando la secundaria. No es la primera vez que te cacho. ¿Y a ti qué te importa? No, no. Bájate ahora mismo, bájate ahora mismo, vamos. ¿Qué, discúlpeme? ¡Que te bajes! Vamos, cortéate. Sí, agente, no estoy haciendo nada malo, lo que pasa es que estaba viendo si no veía a mi novia, bueno, a mi exnovia, pero... Agente, ¿qué hace? Pero yo no estaba haciendo nada malo, por favor, agente. Agente, pero no puede hacer eso. ¡Calle! Pero no me puedes posar así, agente, no estaba haciendo nada malo, yo... Agente, no me puedes subir. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cállate! Agente, no, por favor, ¡ayuda! ¡Auxilio! Agente, pero yo no estaba haciendo nada malo. ¡Muévete! ¿Dónde estamos? ¡Cállate! ¿Dónde estamos? En la calle. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Pávete! Enciéndate. ¿Por qué me trajo aquí? Para saber la verdad. Pero ya le dije la verdad, estaba vigilando para ver a mi exnovia, créanme, esa es la verdad, no tenía por qué traerme aquí, por favor, señor. ¿La conoces? ¿No? No, no la conozco, nunca la he visto. ¡Mira bien la foto, mierda! Se lo juro, señor, nunca la había visto. ¡No la conoces, mierda! Se lo juro que nunca la había visto, por favor. No me puede. ¡No me puede! ¿Dónde está Alisson? ¿Dónde? ¿Qué hiciste, Benítez? ¿Por qué le diste esa golpiza? No quería hablar. Tuve que darle una calentadita para que confesara. Mira, ya quítale a las esposas y vámonos de aquí, ándale. No me diga, no. Hasta que no me diga dónde está mi ahijada. ¡Él no fue, tarado! Ya lo investigué como me pediste y está diciendo la verdad y su exnovia va a la misma secundaria que tu sobrina, Alison. Estaba a la salida, a la casa de su próxima víctima, para hacer lo mismo que hizo con Alison, seguramente. ¡Que no! ¡No seas terco! Ya quítale a las esposas y vámonos de aquí. Si te agarran aquí, te van a meter a la sombra. Y entonces sí, olvídate de encontrar a Alison. ¡Dale! Ahorita la llamamos anónimamente a una ambulancia. ¿Qué le metiste, imbécil? Entrégame tu placa y tu arma, Benítez. Pero, mi comandante... ¡Cállate, tarado! Vas a estar suspendido indefinidamente hasta ver que asuntos internos no me taquen sus narices. Tu arma y tu placa. Yo le he servido fielmente y ustedes no me han ayudado a encontrar a mi sobrina. ¿Me estás amenazando? Digo lo que es. Mide muy bien lo que dices y lo que haces. Porque no vaya a ser que yo mismo te denuncie por haber torturado a ese jovencito y te pudras en la cárcel. Así que agarra tus cosas y lárgate. ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Ya vi que te está yendo muy bien. Me da mucho gusto. Este nuevo catálogo le gusta muchísimo a mis clientas. Sí. Gracias. A ti con cuidado. Ay, sí pesa. Sara, no pensé que te vería aquí. Pues no tengo muchos ánimos, Virginia, pero hago un esfuerzo para trabajar. Necesito reunir dinero por si lo llego a ocupar para la búsqueda de mi hija. Qué mala onda que sigas sin saber nada de mi nervio. Fíjate que una sobrina también está desaparecida. A ver si en ese caso tu marido logra averiguar algo, porque lo que fue conmigo no consiguió nada. No se lo reproches. En las noticias vemos la cantidad de mujeres que desaparecen por día y no se dan abasto. Pues sí, Virginia. Y precisamente porque sé cómo se mueven todas las cosas en este país, fue que le di dinero a Efraín para que agilizara las cosas. 60 mil pesos. Y de nada sirvió, porque no me ayudó en nada. De hecho, ni lo volví a ver. A ver, ¿cómo? ¿Me diste dinero a Efraín? ¿Qué pasa? Pasa que ya sé de dónde sacaste el dinero para el vestido de los 15 años y todo lo demás de la fiesta. Virginia, creo que no es un buen momento para discutir de eso ahora. Sí, no voy a discutir. Te aprovechaste de Sara y aceptaste el dinero que te dio para encontrar a su hija desaparecida. No tienes vergüenza, Efraín. Sí, no lo voy a negar. Quedé un hijo tuyo y ahora ni siquiera quiero vivir a tu lado. Espero no volver a verte nunca, Efraín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues, como siempre, vengo aquí a rescatarte de nuevo. Y ahora, de este chiquero en el que estás viviendo. Dime para qué viniste, Medina. Para informarte de que ya puedes regresar a trabajar. El chavo al que torturaste estaba muy asustado, pero feliz porque sobrevivió. No metió ninguna denuncia, no mencionó tu nombre, nada. Qué bueno, pero en mis planes no está regresar.